Esa es el girente el que decide cuando usted se sienta seguro. Ahí está, ahí lo agarra mis amigos, ese dólar. Así le repara, así le cosita, le pongo a la escuela. El girente se va, está en situación de peligro. El girente voló, eche de un agarro, eche de un agarro. El girente voló, eche de un agarro. Asistencia médica, chequenme por allá, chequenme por allá el girente. Chequenme por allá el girente, asistencia médica. La patrulla si está por ahí. A ver, a ver, no sea montone, no sea montone, no sea montone por allá muchachos. La patrulla, la patrulla del senado, la asistencia médica, no sea montone, no sea montone muchachos.